I tried to make you see, I was still in the tree, I was trying to be everything you want me to be, I come Qué lindo escenario para este partido tenemos hoy, Mestalla nos recibe Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League Esto será un espectáculo, así mirá Marito, espectáculo Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar Esta es la formación del Valencia Va Mardasvili, protegerá el arco Y Accaví trabajará junto a Gabriel Paulista en la defensa Entra al campo Justin Kleiber Y este saldrá con Samu Castillejo como el tremos Y en el ataque, Edin Zuncabani ¿Qué te puedo decir yo del Valencia, Marito? ¿Cuánta historia tiene su estadio? ¿Cuánta historia esa camiseta? Tiene mucho altibajos, es un equipo muy competitivo Pero cuando agarra la malaria es difícil de parar Este es el equipo visitante para el partido de hoy En el pitazo inicial vemos este equipo parándose con 5-4-1 Que tiene dos variantes, diamante y en línea A ver cómo se manejan con este esquema Con un juego de ataque bastante organizado Desde la salida en el fondo Y nos ponemos las pilas Comienza el primer partido de la fase de grupos De la UEFA Champions League Muy inteligente cambio de frente Samu Castillejo Sigue en marcha el ataque y hay opciones ¡Qué bien lo que ha recuperado! Saque de banda a favor del Valencia Sabemos que habrá buen fútbol si es que está Cavani en el campo de juego Hay que tener sangre fría para esa definición ¡Tierry Correa! ¡Tierry Correa! ¡Avanza bien en el ataque! Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa Intercepción clave para evitar el peligro Gabriel Paulista Calla Se mueven en campo rival tratando de hacer daño Tierri corría Cuida bien la pelota no se detiene Ha bloqueado la pelota de ese centro Así resuelve el team Va la pelota desde el corner A la olla El cabezazo y ahí no iba apenas Oye que se aquí te pasó Eso sí que tenía olor a gol Se le fue el balón a más Hugo Quillabon Esta puede ser buena Un corte defensivo y ha recuperado Tierri corría Llegando a la mocha Cavani Gaia Avanza sin parar Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol El Valencia sabe cómo A puro pase Por poco Por nada Por un pedacito Lo más por el Barzai El Valencia complexities El Valencia La idea La idea La idea Gaya El árbitro que lo deja seguir Samus Castillo La tiene Correa Mueven la pelota con mucha tranquilidad Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Corner cruzado Que llega justo al clúter de ese volcán ¡Gol! Es el gol que abre el jugador El que vuelve a pisar Bueno, señores, ha tenido la repetición de un kilo de fila Y la definición de cabello fue impresionante Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos ¡Hugo Quillamón! ¡Gol! 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 Se ilusiona con esta posibilidad Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol El Valencia sabe cómo ¡A puro pase! ¡Gol! ¡Gol! Se va la pelota y esto estira de esquina Ahí va a meter el córner El arquero lo controla fácil ¡Gol! 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 Y poquito a poco están aumentando la ventana ¡Gol! Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡Gol! Lo dejó en el Sabino Qué bien lo que ha recuperado El Valencia sigue en posesión de la pelota Y no se la deja a nadie Yo creo que la recuperación del balón Es muy rápido, controlan bien el campo de juego Y por eso van ganando el partido Ahí se miren el ataque, pinta bien esta Ahí va el disparo Uy, a penas para arriba del travesaña Han cortado, muy bien, lo podrán aprovechar Cavani ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Qué forma de cortarlo Así terminan los primeros 45 Qué bueno lo de Edinson Cavani Por favor, es para quitarse el sombrero Se puede decir, Fernando, que este jugador Son los que se dicen que no bajan nunca los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno, una tenía que ser Y nos ponemos las pilas Comienza ya en la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido De la fase de grupos de la UEFA Champions League Buena decisión esa Ha recuperado de nuevo el balón Hugo Guillabón Samu Castillejo ¡Samu! Había que pegarla desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada Tal vez puede ser bueno esto Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Ha dado todo Pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la lesión Entra bien Se escapa la pelota La saque de manos Gabriel Paulista Calla Cavani Edinson Cavani regalando el balón De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Parece que no anda nada bien Gaya José Gallardo Buen control mientras no la tiene el rival Está todo bien Le ha pegado bien Y se lo acerca Piernas descansadas para encarar el partido ahora Quieren verticalmente y la tiene que tomar veces no la tiene exempta Y ya está todo bien El equipo no la tiene que Firefox Basta ather ¡Si esta incomesa! Siempre a tiempo Con un buen despeje Brillante cambio de juego Este chico vio perfumo jugar alguna vez Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ahí la tiene, la número 5 es suya Samu Castilleco Cavani Se viene el gol, atento Atento muchachos que ahí le va la bocha Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas No 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 Un cambio por partida doble A ver si les da resultado Hoy ganan los locales y sin problema Van a salir de este estadio vacionado en cualquier momento cuando termine el partido Hace rato Fernando que estamos presenciando que prácticamente esta diferencia en goles Se hace que el equipo contrario Hasta haya bajado los brazos Que se haya resignado Que ya no tenga ese ímpetu Como por lo menos Están en el gol de la luz Ha interceptado, viene el pase Valencia sube por la banda Acá se viene Acá se viene Ahí está Que sentencia el partido Las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa Tres goles de diferencia y a esta altura irremontable Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento El partido Hugo Guillermo Calla Último minuto del partido Ojo A este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro Vamos a detener Vamos a detener el partido Hay tiro libre para el rival del Valencia Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo Valencia sube por la banda Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro Momento de cambio Marito Mae Cabane que le espera Muy mal en el especie ojo ¡Se va a animar! Una pelota demasiado fácil ¡Sensacional pase! ¡Se está armando algo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolo en un brazo! ¡Gol esta goleada inolvidable! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita que tenía que entrar Porque si no, con los sentidos que estaba el arco Era muy difícil tomar Aunque parece que ya tenemos un claro ganador Acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo Una victoria importante y un mensaje contundente de este equipo Bueno señores, empezar en la Champions League con una victoria Es importante, pero cuidado No nos relajemos, que quedan muchos partidos por delante Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol de este Ribil con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Jerior! ¡Claro! Feliz dełan Gracias por ver el video.